El presidente de Restauranteros Unidos de Acapulco, Javier Reynada Carvajal, aseguró que en materia económica, la temporada vacacional de Semana Santa no dejó cifras que celebrar. Entrevistado por al momento, el representante del gremio reiteró que el turismo que vino a la ciudad fue poco, a comparación de años anteriores previos a la pandemia de COVID-19. Además que el visitante vino recortado de presupuesto. No, nada que celebrar. O sea, fue unas vacaciones que realmente la gente no nos visitó. Muchos se quedaron en casa por la misma situación económica y de los protocolos que mucha gente tiene miedo todavía de salir. Pero, pues, a pesar de todo, pues, fue un mejoralito que realmente, pues, no estamos satisfechos por la gente que llegó. La gente que llegó, pues, la mayoría compraba sus productos en el súper. Como decimos, fue gente de súper, el súper turismo. Y por eso, precisamente, estamos preocupados, angustiados por esa situación que realmente, pues, lo que se esperaba, pues, no terminó como debería de haber terminado. El año pasado, acuérdate, fue peor, ¿no? Que fue peor, porque, pues, las playas se cerraron y no hubo, pues, casi turismo. Ahorita, pues, siquiera tuvimos algo, sí, algo de turismo que realmente, pues, no nos ayudó mucho. Pero, a pesar de todo, pues, todo lo que sea turismo, pues, nosotros tratamos de atender lo mejor posible. También enfatizó que la clase política que hoy se encuentra en campaña, en búsqueda de un espacio de elección popular, debe centrarse en propuestas que reactiven la vida turística de Acapulco. Así también, la creación de apoyos económicos para los micro y medianos empresarios, quienes hacen hasta lo imposible para mantener abiertos sus negocios con todo y pandemia de coronavirus. Necesitamos un apoyo, pero un apoyo que sea real. Tenemos más de un año de que no hemos tenido ninguna clase de apoyo. No dinero, pero siquiera. Definitivamente queremos que realmente los gobiernos y los candidatos que andan, que vean la situación aquí, en Acapulco, para poder permanecer y reactivar la economía, permanecer en sus negocios. Los negocios no dan para pagar una renta. Entonces, eso es la prioridad. Y ver la manera de que, ¿cómo le vamos a hacer todos los turisteros para que la gente, pues, dándoles, no sé, como antes se hacía? ¿Descuentos autopistas? La gasolina está cara. Queremos realmente que disminuya todo. Con imágenes de Dante Cordero, yo soy Eduardo Salgado Sánchez y estamos al momento. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo soy Enrique Guzmán y estamos al momento. Gracias por acompañarnos aquí. Gracias. 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 Gracias.